Sí, señora presidenta, simplemente ratificar que no ha habido observaciones que permitan modificar el proyecto, simplemente aclarar de que esta universidad, la Universidad del Río, de acuerdo al informe de desempleares, establece inclusive ya la pertinencia de servir a las provincias, no solamente del Guayas, sino a los ríos, a San Helena, a la provincia de Bolívar y a Galápagos. Es decir, está considerada este estudio de la Universidad del Río para la zona 5 y para la zona 8. El otro aspecto que me parece fundamental decirlo es que estamos viviendo, señora presidenta y colegas asambleístas, los resultados de la reforma de la LOES, no solamente en este caso. En base a la reforma de la LOES, los estudiantes especialmente han hecho público y han roto el silencio frente al tema del acoso sexual en las universidades. Estamos viviendo las reformas de la LOES cuando se establece justamente y se fundamenta el acuerdo de los rectores de las universidades públicas con el gobierno respecto al presupuesto. Y este proyecto también evidencia de que tiene que ser mucho más ágil el trámite y dar cuenta que el sector privado sí puede ser parte de este reto y desafío de la educación, observando desde lo público y desde lo privado un principio fundamental en cuanto tiene que ver que la educación no tiene fin de lucro, pero sí desde la intervención privada puede dar paso precisamente a abonar a lo que es el desarrollo productivo en sus diferentes enfoques y visiones, el público, el público, el privado y el comunitario. Señora presidenta, elevo a moción y si es que hay alguien que me apoye que se proceda ya a la votación. Muchísimas gracias. Gracias señora asambleista, tiene apoyo en la moción.